Salieron de la ciudad hacia la frontera en Rumichaca más de 200 migrantes venezolanos tras cumplir con el proceso ante Migración Colombia en la ciudad. Con la boleta que está entregando o la nota de salida voluntaria que se está emitiendo a través de Migración Colombia, se busca que puedan ellos agilizar su proceso, un proceso que dura alrededor de 3 o 4 horas en el día y que desde Migración se ha atendido de una manera eficiente. Son personas que han venido caminando alrededor de 15, 17 días, desplazándose por diferentes lugares del territorio nacional y hoy han encontrado en esto una opción. Es un aliciente en medio de toda su travesía, aseguran los venezolanos. La mayoría de nosotros que estamos aquí estamos caminando, venimos de lejos, y wow, eso es, no sabemos cómo expresarle el agradecimiento que tenemos a usted y hasta el pueblo de Nariño también. Fuimos recibidos en la Migración de Colombia, muy bien atendidos, salieron y nos portaron la mano donde nos decían que nos devolviéramos, que íbamos a pasar sin la carta andina y en vista de que nos vieron caminar, nos vinieron a buscar para nos ayudar de transporte hasta la frontera allá en Rumichaca.